El diario El Tiempo que circula hoy tiene en su primera página una grave denuncia. 17 mil hectáreas en el Meta destinadas oficialmente a familias desplazadas serán entregadas en concesión a empresas dedicadas al cultivo de palma, caucho y a la explotación de maderas. Felipe Romero. María Cristina, el propio presidente Uribe había ido a la zona para anunciar que en ese lugar, llamado Carimagua, se establecerían mil familias desplazadas, pero por resolución el ministro de Agricultura le cambió la destinación para entregarla a los empresarios. Un predio que el presidente Uribe prometió a las víctimas de la violencia terminó en manos de los grandes industriales de los agrocombustibles. Así lo sostiene el periódico El Tiempo en su edición de hoy. El gobierno tiene el proyecto de impulsar unos desarrollos productivos de gran importancia en esta área del Meta, del Bichada, en la Orinoquía colombiana, que nos permitan reasentamientos de población desplazada. Hay un proyecto inicial para instalar aquí mil familias desplazadas. Este es el predio de la disputa, la Hacienda Carimagua, que tiene 17 mil hectáreas de las mejores tierras y la infraestructura que allí instaló el Centro de Investigaciones Corpoica, que incluye regadíos, molinos y un aeropuerto. Poco después del Consejo Comunitario de 2004, el INCOER decretó que Carimagua se destinaría a... Programas de asentamiento de desplazados reincorporados, orientado a brindar opciones productivas y de futuro a familias afectadas por la violencia. Pero a partir de 2007, el Ministerio de Agricultura y sus dependencias comenzaron a reformar las definiciones hasta permitir que el predio fuera entregado a cuatro empresas palmicultoras en julio pasado. Esta fue la manifestación que entonces organizaron los desplazados de Carimagua, que se sentían despojados de la tierra porque tres años después aún no veían concretarse la propuesta presidencial, y el Ministro de Agricultura considera que no existe infraestructura para ellos. Ellos aún no saben que en dos semanas la tierra que les prometieron será entregada, en préstamo por 50 años, a cuatro empresas.